en este vídeo les mostraremos cómo configurar zoom para videoconferencia en macbook con tengo hdmi a usb c 1080p grabber asegúrese de tener el producto correcto hdmi a usb c 1080p grabber si no está seguro tenemos otro vídeo explicando la diferencia el enlace se encuentra en la descripción debajo suponemos que ya conectó el dispositivo del que desea emitir imágenes usando nuestro pengo hdmi a usb c 1080p grabber si está utilizando un macbook más viejo utilice este adaptador que está proporcionada en el paquete para conectarlo si el ordenador no detecta pengo pruebe con el otro lado hay una dirección fija desde el tipo c a usb a si no conecte el pengo directamente a su macbook a través de usb tipo c al principio de todo verifique que su ordenador haya detectado el dispositivo pengo correctamente antes de encender el software de captura esto es muy importante si no lo ha hecho consulte en este vídeo tutorial antes de continuar el enlace está en la descripción debajo antes de abrir zoom asegúrese de haber permitido que el zoom acceda al micrófono y la cámara busque el menú de apoyo en la parte superior izquierda de la pantalla vaya a preferencias del sistema haga clic en seguridad y privacidad en la sesión privacidad haga clic en cámara en la columna de la izquierda marque la casilla para permitir el acceso es el mismo proceso con el micrófono ahora puede abrir zoom asegúrese de tener un solo software de captura ejecutándose en su ordenador significa que no tenga otras aplicaciones de vídeo como skype obs vmix abiertas al mismo tiempo ahora debería poder ver el vídeo en la pantalla asegúrese de configurar el audio y el vídeo de zoom para hacer esto vaya a la parte inferior de la pantalla haga clic en el menú junto a los auriculares seleccione configuración de audio vaya al micrófono y seleccione hdmi a u3 captura la barra de sonido comenzará a detectar el sonido del pengo luego seleccione vídeo y asegúrese que la cámara esté en hdmi a u3 captura tenga en cuenta que no podrá escuchar el sonido del vídeo que desea compartir pero su audiencia escuchará el sonido cuando vaya en vivo desde lo que está capturando el pengo dependiendo de lo que haya conectado al pengo es posible que vea la pantalla como un espejo es normal su audiencia verá el vídeo de la manera correcta en su propio ordenador algunos software de videoconferencia le permiten la opción de cambiar esto compruebe con las opciones de configuración del software otra cosa importante que debe saber no podrá permitir que el público escuche el sonido del dispositivo de captura y usted hablando al mismo tiempo es una o la otra si desea hablar con el micrófono del ordenador debe cambiar la configuración de sonido del micrófono debe cambiar al micrófono incorporado puede encontrar la configuración junto a la imagen del micrófono en la parte inferior en audio seleccione la fuente de audio adecuada zoom le permite cambiar la configuración en el medio de la sesión en vivo también le permite cambiar la configuración de la cámara todo depende del diseño de la aplicación que genial disfrute de su transmisión en vivo y videoconferencia con zoom suscríbete si te gustan nuestros vídeos vamos a actualizar vídeos de tutoriales lanzamiento de nuevos productos preguntas frecuentes y algunos vídeos de solución de problemas de vez en cuando gracias por apoyarnos si tiene preguntas no dude en enviarnos un correo electrónico